La Banda ¿Tu nombre o no de él? Gabriel ¿Coparte su nombre? ¿De qué parte? ¿De acá de Jaló? ¡Y arriba de Jaló, chingada la maya! ¡Y ellos bailan así! ¡Ese me da más chingada la maya! ¡Eso! ¡Zapateable Gabriel! ¡Aplausos! Están sujetando a los motores Gabriel ¡Y arriba! ¡E fundamental! ¡Eso es un chingado! ¡Vamos! ¡Chingaron mal! ¡En esta fe hunter quedó un peixero! ¡Glárrala Dios mío! ¡Que pudieras en los vlogs! No se me sentó, porque no se te va a andar. No, no se me sentó, porque no se me sentó. ¡Sí, sabe que no se me sentó! ¡Bien! 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 ¿Qué dicen las bandas de ella? ¡¡Bien! A ver véngase véngase acá No, hombre Venga, véngase Venga, venga las 2 parejas por favor No hombre, mi compadre Gabriel ya está cruda, le dio un condenado Venga, venga, venga La banda que está por allá abajo va a decidir quién es de sus compadres le vamos a dar un chera Ahorita, para que empiece a pistear sabroso, ven a ahogar, Gabriel, compadre, está pálido, está, mira, seguí fumando, condenado, yo por eso mejor pisteo, no fumo, ven, vente para acá, bueno, que pase aquí, la jefa, vente a ahogar, ven, vente, Gabriel, Gabriel, te va a dar infarto, que che, Gabriel, está con infarto ya, a ver, señores, fuente los aplausos para la primer, la primer pareja, suelte los aplausos para mis compadres de Yajalón, vamos, ¿qué es la compadre? Se llama malinchismo, wey, se llama malinchismo, wey, no como si compa inhala, wey, ahí está la malinche, chingado, porque de allá es la que es chilón y yajalón, es entre chilón y yajalón, siempre es el pedo, pero bueno, gracias compadre, te voy a dar cerveza, chingado, ya se va bien un cabronado, ¡Fu! 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 Son malos ustedes desgraciados! Venga, mis compadres, yo los ganadores de mis compadres, les vamos a dar ahí su caboma para cada uno y con la chica para que empiecen a pisar esa vuelta. Señores, las famosas chicas del equipo se van a presentar al siguiente Carraxa ¿Dónde están los bonos de esta noche? ¡Ay, chingados! Apenas estamos empezando a arrancar esto del mal Y por supuesto vamos a disfrutar El chabón de cerveza Cervezas El chabón de cerveza 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 El chabón de cerveza